¡Hola, muy buenas a todos! Aquí el Churty y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA San Andreas y hoy, desgraciadamente, estamos en el penúltimo episodio de la serie. Se queda este, ¿vale? Que vamos a ir a por Leatherface y va a por el Yeti y el último que iremos a por Kiflon, ya el último que haremos en cuanto a misterios. También tengo pensado subiros el vídeo de curiosidades del MisteriGumos y, no sé más, ya en el último episodio propondré otra serie de GTA San Andreas así que si apoyáis este vídeo y el último, pues me pensaré hacer esa serie que tengo pensada, ¿vale? Otra cosa que quería deciros antes de empezar el episodio es que, bueno, está aquí CJ, no está ya la skin del Churty porque me dijisteis que, bueno, que ya que empecé la serie con CJ, la terminara con CJ y tal, que CJ es más épico, CJ es de CJ. Pues bueno, CJ va a ser el que va a terminar la serie, ¿no? Como la empezó. Y otra cosa, ya por último, en la descripción tenéis un link a un juego que para que os registréis, para jugar con vosotros y con Marco, esta semana seguramente juego, lo dije la semana pasada, no he tenido tiempo, ya he terminado todos los exámenes, así que os registráis, os registráis y cuanto más seamos, pues mejor, ¿vale? Así en link lo tenéis en la descripción, es fácil registrar, correo, usuario, contraseña y ya está. Así que, vamos para Leatherface. La localización de Leatherface es aquí, no sé lo que es... Ah, espérate, ¿qué se pone? Easter Bay Chemicals. Vale, pues parece ser que es un laboratorio de productos químicos. No sé qué podrá ser, la verdad, así que vamos a investigar. Vamos a ver, vamos a llevar la atención de Leatherface, a ver si viene. Yo, cojones, estamos aquí, vente pa' acá. ¡Hostia! ¿Eso qué era? ¿Un tío, un bache? Vaya bache, ¿no? Yo, ven pa' acá, cojones. ¿Cómo, cómo, cómo que la niebla se ha ido, tío? Yo aquí no he visto nada, ¿vale? O sea, yo aquí no he visto a Leatherface, no entiendo esta mierda. ¿Qué cojones es esto? Después de la liada de que nos hemos equivocado de sitio, no era ahí, en el laboratorio químico ese. Es aquí, voy sin armas, tenemos que ir a por... O sea, tenemos que ir a por Leatherface y tenemos que guiarlo hacia el agua. Antes que nada, realmente sí que me voy a poner lo que viene siendo armas. Porque necesito esto, ¿vale? Esto para llevarlo al agua, obviamente, ¿vale? Así que vamos a buscarlo, vamos a buscarlo de momento con un arma, a ver qué... Qué nos encontramos por aquí. Leatherface, bueno, esta es una barrio bastante... O sea, de chavales, de chavales digo, ¿sabes? De hombres del campo, de hombres del bosque, mejor dicho. Y Leatherface no tengo ni idea de dónde está. Así que espero que no me lleve el mismo tiempo que he estado en lo de la química buscando, porque si no, no tendría sentido. Así que, a ver... Leatherface, 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 Leatherface... Está aquí, está aquí, está aquí, vamos. Vamos, chavales, lo tenemos aquí. Nos ha visto desde lejos, estamos tocando sus troncos. Ha sido tocando sus troncos y ya volverse loco. Tiene una motosierra, como veis, aquí lo tenéis. Lo vamos a ver más de cerca. ¡Oh, tío! ¡Uh, uh, tranquilita, tranquilita! ¡Oh! ¡No, no, 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 levanta, 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 levanta! ¡No, levanta! ¡Hostia! Que me llega a matar, vale. Vale, vale, tenemos la táctica hecha, ¿vale? Vamos a pegarle ahí. Mientras, ¿vale? Por, yo que sé, para hacerle unos rasguños, ¿no? Así que tenemos que ir aquí, vale. Voy a ponerle la típica trampa que le he puesto tanto al cerdo como no me atropellez. ¡Uy, uy, 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 uy! Menos mal que son. Vale, tenemos que ponerle esto, esto y esto, ¿vale? Vale, están puestos, chavales. ¡Uh, mira cómo cruza la... Ojalá la atropellen, tío! ¿Dónde está? ¡Ha caído! ¡Ti, ti, 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 ti... ¿Ha caído? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Está aquí todavía, tío! No me jodas que la he liado. Vale, vale, tranquilo. Esto hay que ponerlo aquí. Voy a ponerlo ahí. Vale, tú, tranquilo, que te voy a poner, ¿vale? Tenemos que ponerlo aquí, ¿vale? Que pase por aquí, entonces, la bomba. La ahuyenta. ¡No, por allá! ¡Oh, hostia! ¡Adiós! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡A tomar por culo el Leatherface, chaval! ¡Qué buena, tío! ¿Habéis visto lo que ha volado el Leatherface? Yo creo que no ha volado. Hostia, me mato. No ha volado más sin... Todos los años que lleva vivo, ¿sabes? ¡Adiós, tío! ¿Qué pasa? Ir, ir, ir. Se le ha limpiado la sangre y toda la ropa madre. ¡Mía, chaval! La paliza que le he metido. O sea... Bueno, la paliza. La trama que le he dado, ¿sabes? O sea, ha sido... Oh, medusas. No me hacen nada las medusas. Soy anti-medusas. Pero bueno, Leatherface. ¡Muerto! Ahora vamos a por el Yeti. Que el Yeti me han dicho que necesitábamos un lanzallamas. Así que voy a por el lanzallamas. Vamos a por el Yeti. Y os voy a enseñar una nave de Chukup. De la compañía de... De Misterios de San Andreas. Que está bastante guay. Mirad, chavales. Voy a sacar una pedazo de nave. ¡Bam! ¡Hostia! Hostia, la he liado. Esperarse, esperarse, esperarse. Que he estado mirando para allá. ¡Ahora! Pero ¿por qué? Porque mira para allá justo. Espérate. A ver, quiero que mires para allá. ¿Vale, CJ? Ahí estamos. Y aquí tenemos nuestra pedazo de nave. Nos vamos a montar aquí. Y la acabo de descubrir antes, ¿vale? Cuando estaba en lo de la química. Y mirad qué guapada, ¿sabes? Mira, mira, mira. Es un helicóptero. Tiene esto del helicóptero. Y vamos a ir. Y ahora os lo voy a enseñar. A ver si sé manejarla. Porque vaya tela. A por el Yeti. Que está aquí en una de las montañas más altas, ¿vale? Así que vamos a ver cómo se porta el Yeti. Y vamos a terminar con él. Vamos a ver mi nave cómo es. Vamos a ver. Vamos para allá. Ahí. Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Vamos para arriba, vamos para arriba. Y venga. Vamos. Poquito a poco, poquito a poco. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué cojones! ¿Qué haces? A ver, espérate, espérate. No, 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 no. Eso es lo que me ha dorado una nave. Más de 200 años de desarrollo por Chuku. Más de 200 millones de dólares invertidos. Para que me haya durado menos de un minuto la nave. ¿Vale? Eso es, ese es el avance de la tecnología, ¿eh? Increíble. Vale, llevo como 5 vehículos antes del Jetpack para intentar subir aquí. He cogido el Hydra y el Hydra es la mayor mierda que he visto aquí en GTA San Andreas. Al menos yo no sé manejarlo. Y no sé, me ha parecido una mierda que quiero que... Sube, sube Jetpack, sube. Uf, me creía que iba a bajar ahora. A ver, Jetpack, no me jodas, ¿vale? Estamos en el Monte Chila, tu lugar, ¿no? Ya sabes, el Jetpack y todas esas cosas. Así que sube esto, por favor. Sube esto, que quiero subir arriba del Monte Chila. Que es donde está el famoso Yeti. Venga, Jetpack, tío, por fin. Por fin estoy aquí. Vale, chavales. Ya estoy preparado con mi lanzallamas para ver al Yeti. No sé dónde estará. Este Monte Chila es muy diferente al de GTA V, sinceramente. O sea, hace tiempo que no vengo aquí. En el GTA San Andreas. Concretamente casi, casi 10 años. Así que... A buscar al Yeti. Que quiero matarlo. Vale, chavales. Acaba de venir aquí una avioneta, ¿eh? Y se acaba de estrellar con él. Con la montaña. Tío, no estaba grabando, tío. Estaba buscando al Yeti. ¿En serio? ¿Y la avioneta? Hostia, chavales. Venía aquí una avioneta de repente y se ha estrellado. What the fuck? Chavales. Después de 55.000 horas. Para encontrar al Yeti. Lo hemos encontrado. Nos ha cogido lloviendo después del avión estrellado. Después del Etherface. Después de todo. Lo hemos encontrado, ¿vale? Está dormido. Sí, 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 sí. Dormido, ¿vale? Me voy a acercar un poquito más. Pero aquí tenemos al Yeti. Dormido. Echándose una cabezadita, ¿no? Aquí como el que no quiere la cosa. Pues ahí lo tenemos, chavales. Ahí lo tenemos. Y vamos a despertar. Le va a tener un despertar... Un poquito... Ardiente, ¿no? ¡Empancha, Yeti! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué cojones? Yo voy a por... Voy a por él. ¿Qué cojones? Cógelo. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, chavales! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Toma, tomar por culo, cabra! ¡Cabra! ¡Vaya facility! O sea... Este... A ver, se nota que es... Pero CJ, a ver, ¿quieres dejar...? Ahora. Este tío parece que... Que quiere... Digamos... Hostia, se está lloviendo, tío. O sea, a ver, que es un poco perezoso, ¿no? Parece un perezoso de estos, el animal este. Y lo hemos hecho arder dos veces. Lo que pasa es que ha recibido muchísimo daño de la caída, tío. Es que no sé por cómo se ha caído así de repente. Así que, bueno, aquí lo dejamos. El Yeti muerto. Aquí lo tenemos. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Mire cómo baila, mire cómo baila! Así que, bueno, este es el penúltimo episodio. Hemos matado a Leatherface, hemos matado al Yeti, hemos matado a los dos. Así que al último nos espera Kiflon. ¿Vale? Kiflon, haremos la misión de Kiflon y a ver qué nos espera en ese último episodio. Así que nada, espero que os haya gustado. A ver si somos cuáles de llegar a 2000 likes. Y en la descripción tenéis el juego que os he dicho. Así que un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!